Ejército TV, todo por la patria. El 18 de abril de 2020, en cumplimiento al Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios, efectivos militares de la Brigada contra Incendios del Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua, en coordinación con instituciones del Estado y brigadistas comunitarios, participaron en su focación de incendio forestal en la comunidad de Quizalaya, municipio de Guaspán, región autónoma de la Costa Caribe Norte, logrando extinguir un fuego en un área de 10 manzanas de maleza y pinos. El Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.